Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Esta vez estamos viendo la nueva integración que han hecho del aparato, el MotionLib para DCS. Lo han metido dentro de esta update, del update que hicieron ayer, que fue 23 de diciembre de este año, del 2021. Y bueno, en esta update se puede ver por aquí, además de un montón de cosas, porque ha metido un update bastante potente, aquí se ve que el IpMotion, Gemini Drivers, la versión 5.2, pues los han actualizado. Entonces, pues bueno, el que tenga el cacharrín, pues se puede actualizar los drivers, siempre desinstalando los que había previamente, ¿vale? Que yo he tenido problemas con eso y quizás a lo mejor los problemas que estoy teniendo yo, para que me los reconozca, pueden venir de ahí. Importante desinstalar lo que hay antes. Y nada, vamos a verlo, vamos a verlo en acción, se va a ver cómo traquean, ¿no? Se veía, tenía las opciones bastante limitadas. En el primer vídeo se pudo ver y ahora pues vamos a ver cómo ha cambiado la cosa, ¿vale? Estamos ya aquí en la cabina, estamos con nuestro F18, ¿vale? Y lo primero que voy a hacer es meterme en... lo primero que voy a hacer es meterme en opciones, ¿vale? Esto por aquí, para que se vean las nuevas opciones que le han metido. Vale, pues este es el aparato, es Live Motion. Y bueno, han cambiado, le han añadido pues algo que era bastante molesto y es que se te engancharan las manos tanto en el stick como en el throttle y aún así lo puedes hacer, ¿vale? Si quien no tenga stick, quien no tenga throttle, pues voy a utilizarlo. Pero bueno, es un poco absurdo porque si tienes que estar mirando la mano para que... para agarrar, ¿no? El joystick. Y lo mismo que pone aquí, no pointers. Si os dais cuenta aquí, yo lo tengo configurado para que sea enable... o sea, lo tengo habilitado para que no haya punteros, pero sin embargo aquí me los pone. Entonces, bueno, a ver, esto lo tendrán que también depurar un poquito. Lo que voy a hacer es decirle nuevamente que no hay punteros, ¿vale? Que no quiero que se me agarren las manos a ninguno, ni al joystick, ni al throttle, que sea visible las manos y que sean pulsaciones, ¿vale? Que no quiero ningún puntero, o sea, no quiero ningún láser en las manos. Lo voy a habilitar, lo voy a deshabilitar, voy a seleccionar otra vez las opciones que yo quiero, porque parece que el software todavía pues no va del todo muy fino, no te reconoce muy bien todas estas opciones. Allá vamos, ¿vale? Venga, pues nada, estamos aquí en la cabina y aquí tenemos nuestra mano, ¿vale? Ya no tenemos punteros, ¿vale? Ya no tenemos punteros, o sea, nos las reconoce bastante bien. Vamos a ver la lejanía, en la lejanía la verdad es que va bastante mejor. En los laterales, bueno, yo como tengo aquí joystick y demás, pues la verdad es que bastante mejor. No voy a dar todavía nada, mira, bueno, voy a intentar sacar aquí el asiento eyectable. O sea, está, la verdad es que bastante mejor. Esto lo han cambiado en este update. A ver, voy a poner pilotos automáticos, ¿vale? De una forma súper fácil. Vale, voy a coger y voy a poner un heading, por ejemplo, voy a ir a 100, rumbo 122. Esto lo pongo así, y ya pues, 120 que diga, enter, le doy a piloto automático, selep, y nada, va para allá. Estas ventanas, lo mismo, estas ventanas, pues bueno, fíjate, yo puedo también, aquí, ya funcionan algo mejor, ¿vale? No todavía, lo sí sería poder coger estos así y girarlos, pero todavía no, todavía no se puede. Pero las perillas van muy bien, pero los rotatorios no tanto, ¿vale? Los rotatorios, pues bueno, no tanto, no tanto. Yo, por ejemplo, para aumentar, por ejemplo, sí que puedo aumentar aquí las emisoras, pero no puedo disminuirlas de una forma sencilla y fácil, ¿vale? A ver, voy a poner el piloto, el autothrottle, para que no nos vayamos. Vamos a ver cómo, cómo lo que es la pulsación de los botones, sí que se ha mejorado, se ha mejorado bastante. Vale, entonces, fijaros aquí de qué forma más rápida yo puedo poner la ventana de fuel, o si quiero poner aquí la parte del HSI, lo mismo, la parte de aquí abajo. Si quiero poner ASA, aunque yo desde el joystick, pues bueno, puedo hacerlo, ¿no? Pero eso ya es la elección, por ejemplo, para coger, para ponerme aquí a introducir datos de Waypoint o introducir el aire-aire, el aire-aire, el bullseye, ¿no? Esto, para lo que es para manejar toda la consola de esta y toda esta parte, ¿vale? Estos, ¿vale? Estos, estas perillas. El rotatorio ya es otra, ya es otro cantar, ¿vale? Pero lo que son los switches, los switches va bastante bien. No tanto estos. ¿Vale? Para subir para arriba muy bien, pero para bajar, pues como que no. Lo mismo, si cojo y miro aquí, estas perillas pues se pueden mover muy bien, siempre en una misma dirección, pero luego para la otra. Bueno, quizás a lo mejor tiene algún movimiento más, no sé, más especial. Pero sin embargo estos, fijaos que bien van. O sea, esto es, esto es una maravilla. ¿Vale? Los rotatorios, como digo, eso no lo voy a tocar, que es la de la alineación. Y nada, ahora ya no me agarra el trotter, eso está muy bien. El joystick lo tengo deshabilitado, a ver, lo voy a, lo voy a poner. El uso del ratón no se va a eliminar, definitivamente. Pero, sí que vamos a poder hacer un montón de cosas muchísimo de una forma mucho más, mucho más fácil y sencilla. ¿Vale? Puedo... No era como antes. ¿Vale? Hay un tracking, el tracking es mucho mejor. El tracking de la mano es mucho mejor. Por ejemplo, voy a introducir un nuevo, un nuevo waypoint. ¿Vale? Pues, bueno, simplemente con darle aquí, insertar, sería el 5. O sea, fijaos de qué forma más rápida puede insertar el waypoint. Y luego ya aquí, me voy al 5, UFC, y ya puedo introducir las coordenadas, que sean. La elevación, la elevación, ¿vale? O sea, es, es... La verdad es que está, está muy bien. O le puedo introducir el grid, el grid. A ver si... Eso es. Le doy al grid y luego ya aquí, pues nada, introduciría los números que fueran. Pla, 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 pla. Enter. Y ya se introduciría ahí, ¿vale? Y sería el grid con los números que metimos. Es una forma muy rápida para poder manejar esto. A ver, quien tenga sus MFDs, pues bueno, a lo mejor se lo puede poner... No puede también utilizar. Pero bueno, yo no tengo... Yo le doy al aire, no tengo ningún tipo de presión. No sé dónde... Además, habría que calibrarlos. Y bueno, es un poco rollo. Pero sin embargo, de esta manera, pues es una forma... Es un poco más de inmersión la que te da. La verdad es que sí. Dios típico. Es un poco más de inmersión la que te da. Y... Y sobre todo te da una funcionalidad aquí brutal en estas pantallas. Puedes manejar todo esto a la perfección. O sea, todos estos switches. Así que bueno, como solamente da los... Como solamente están los... Esta parte de aquí, que es la más complicada, ¿no? De manejar a lo mejor con el ratón. Que tienes que ir moviendo... Que tienes que ir moviendo el ratón para un lado o para otro. Pues nada, ya teniendo las manos... Pues se hace todo muchísimo más fácil. Fijaros de qué manera yo pongo aquí la parte del IFF. Si yo me pongo aquí en el aire-aire. ¿Vale? Voy a cambiar a misiles así de Winder. De qué forma activo el auto-IFF. Y aquí lo pongo. O el TACAN. Como puedo activar el TACAN. Y puedo introducir un número de una forma un poco rápida. Así que bueno. Ese es el vídeo. Lo mismo. Estas perillas. O sea, estas perillas se manejan súper bien. Puedo meter cursos... De una forma muy rápida. ¿Vale? Entonces, bueno. Eso es lo que quería enseñar. ¿Vale? Todavía yo creo que lo tienen que mejorar algo más. Le tienen que dar alguna opción más. ¿Vale? Para no ser a lo mejor coger las perillas. Que se pueda coger dos para rotar. Para estas, para los rotatorios. ¿No? Para que se puedan rotar de alguna forma. Mucho más sencilla. Y no simplemente con este movimiento de aquí. Eso todavía no está muy fino. Pero, bueno. La verdad es que lo han mejorado. Lo han mejorado. Lo han mejorado. La verdad es que... Bastante. Han mejorado bastante. Y... Nada más. Respecto a la última implementación. La verdad es que... Yo... Si fuera... Yo me lo compraría. A ver. Si quieres tener unos guantes de más calidad. Hay otros que son más caros. Pero esto es nada. Esto es simplemente un IR. Que yo me planto aquí. En las gafas. En las VR. Es un IR que te detecta las manos. Te detecta la posición. En cómo están. ¿Vale? En... En... Esto... Ya no es lo mismo. Así que... Bueno. Esto no lo puedo hacer. Yo creo que todavía. Pero bueno. El canopi sí que lo podía expulsar. La última vez sí que lo expulsé. Así que... A ver si lo voy a poder expulsar otra vez. No. No. A ver con la derecha. Sí. El canopi fuera. Así que bueno. Pues nada. Hasta aquí el vídeo. Eso es lo que quería enseñaros. Que esto la verdad es que ya tiene otro color. Y ya cambia bastante. De recursos. Consume algo. ¿Vale? Porque no deja de ser una integración dentro de la VR. Te quita algunos frames. Sí. Te quita también... Procesamiento. Seguramente de la CPU. Sí. Pero... Con creces. Con creces. Si le puedes bajar un poco el rendimiento. Si tienes una tarjeta un poco baja. O si ya tienes una tarjeta mucho más potente. Pues... Ahí lo tienes. Así que nada. Muchachos. Aquí os dejo con... Con la F-18. Sin cabina. Y... Nada. Nos vemos en el siguiente. A ver si en el siguiente vídeo que haga de esto. Pues bueno. Ya podemos hacer... Eh... Un... Una... Cosa... Cosas... Cosas más... Más guays. Con las manos. Venga. Nos vemos. Gracias por estar ahí. Chao. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y feliz Navidad. Y para la gente que ha sido mala este año. También. Feliz Navidad. Venga. Os quiero. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Gracias por ver el video